¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Representar la violencia es único que siento que ahora debo hacer Vivir, luchar, vencer En lo de contras sufrimiento, en un intento de recuperar la poca dignidad que queda cuando te roban la libertad Manifestar tu repulso hacia el miedo, rechazar ir al cielo, desistir es todo lo que puedo hacer Y tratar de romper las máquinas de la gira, no quiero más barreras en mi vida Ya sabes que es mentira, es teoría, que lo único que nos deja hacer es morir, es llorar eternamente, perder Representar la violencia es único que siento que ahora debo hacer Vivir, luchar, vencer Representar la violencia es único que siento que ahora debo hacer Vivir, luchar, vencer Y en el instante final, cuando ya estás a punto de explotar, remordimientos y sentido te hacen reflexionar Más la violencia no es violencia, no es el reto de fe Se piensa en la escrava y cumple tal impuesto, la orden y listas al supuesto Lanzando su mirada hacia el culto presupuesto militar y hacia el rero Luchar es lo que quiero, vivir y superarme, vencer, arenetero Representar la violencia es único que siento que ahora debo hacer Representar la violencia es único que siento que ahora debo hacer Vivir, luchar, vencer Representar la violencia es único que siento que ahora debo hacer Vivir, luchar, vencer Representar la violencia es único que siento que ahora debo hacer Vivir, luchar, vencer Vivir, luchar, vencer Vivir Solo son debo hacer Luchar, vencer Vivir 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 Vivir